Saludos amigos y bienvenidos a mi canal soy Elsa por fin de vuelta después de algún tiempo de descanso pero la verdad es que la sorpresa de la nueva expansión de Wayne pues me ha hecho volver de nuevo y por fin tengo un mazo de Skelly de que yo estoy ahora mismo gozándola y es que eligue por fin por fin me ha gustado lo que trae y en este caso pues es un mazo como podéis ver aquí druidas y cuervos y la verdad es que me encanta luego las nuevas mecánicas de esta estrategia la el cambio de estrategias con estas nuevas cartas que podemos sustituir aquí donde teníamos antes puesta a la ventaja táctica ahora tenemos estas nuevas ventajas tácticas que son muy diferentes la que más me gusta en este caso del pergamino maldito porque te da a elegir alguna carta que se te haya quedado en la baraja de tres y la verdad es que me gusta muchísimo te puedes quitar luego otra que se te haya quedado ahí enganchadilla en la mano y la verdad es que me parece un acierto que hayan dado a elegir todas estas cosas no estando en Skelly que pues su ventaja táctica sería más cara de uroboros pero para este mazo no es para un mazo de descarte es mejor y la verdad es que me encanta y luego están las otras tipos de cartas que son estas las de escenario que la verdad son un acierto más de buen la verdad es que me encanta y por supuesto puedes tener esto que es un artefacto se puede destruir con rompertefacto o sea que no es una cosa definitiva pero bueno si el contrario en este caso el rival no lleva en su mano un anti artefacto no puede destruirlo por cualquier motivo pues la verdad es que me parece genial que ir sacando por cada druida que saques más avanzando en esta historia de gedineis y la verdad es que me encanta yo no sé qué significado puede tener y todo esto pero la verdad es que me parece una mecánica extraordinaria de nuevo y bueno luego pues tenemos las habilidades de siempre las cartas de la nueva expansión son muy buenas en este caso pues bueno todavía no tengo hecha esta radilla bueno pues es muy buena radilla la verdad me cuesta trabajo pero ya veis que me he quedado no sé si lo podréis ver bien con el logo del buen que tengo aquí del partner pero vamos que podéis deducir perfectamente que me he quedado apenas sin sin polvo sin restos y sin oro porque me he hecho todo maravillosamente la verdad es que enseguida he venido a hacerme un mazo porque me encanta me encanta y bueno tengo más mazo la verdad es que como podéis ver tengo mazo de aristocracia con nilfgar tengo mazo de de armonía tengo mazo de escudo de vampiro en fin todo con la nueva expansión porque la verdad es que me ha encantado pero bueno en este caso el mazo que nos trae pues es uno de esquelet que hacía siglos que no traía ninguno de esquelet que me gustara yo supongo que los nerfearán empezarán a nerfear tanto a nilfgar como es que ligue porque están rotísimos pero es gracias a esta carta y a la de nilfgar que es buenísima también y bueno pues como veis llevamos en este artefacto lo podemos traer de vuelta del cementerio con el guardián la madre cuervo un pedazo de cartonazo también que va viniendo del cementerio cada vez que juegas una carta de alquimia y llevamos muchas cartas de alquimia esta carta matajuri o matajari o la queráis llamar es estupenda porque bueno da dos cartas pero a ti te da la más grande que tú llevas en tú en tu mazo y en este caso pues como puede ser de otra manera te puede dar guardián o te puede dar que dinero o sea que cualquiera de las dos es buenísima para que te la de matajari luego llevamos a calzones porque es bestia y como tenemos a la familia corrompida que se potencia por la bestia que tenemos en el cementerio pues tenemos a calzones a ulf herdin y tenemos aquí algunas bestias más como el clan cuervo mensajero y tenemos la cobra real que aunque parezca que no lo es pero si es bestia también pues se refiere a la cobra no al buen hombre este que está aquí tocando de la flauta en fin muy buenas cartas esta la llevamos porque es bestia y porque tiene veneno si conseguimos combinar los dos venenos que tenemos en el mazo que solamente son estos pues está muy bien el caso es que es un 3 es un 3 ya me da ahí más potencial y también me sirve como bestia para tener a axel tres ojos mayor más grande con todos los cuervos que van saliendo con el rizoma con todos los cuervos que van saliendo del mismo clan de cuervos con todos los cuervos que van saliendo de la madre cuervo en fin que siempre vamos a tener bastante bicharraco bestias en este caso en del clan bestias vamos a tener para axel tres ojos bastante bien y también la flamenca corrompida pues lo mismo pero en el cementerio en este caso bien de alquimia pues llevamos a armiño para que nos dé una de las cartas de alquimia que llevamos y desde luego tenemos delirio que es muy buena ya lo sabéis la bendición de freya para traernos a esta predicadora porque es la mejor carta ahora mismo de druida que tenemos la predicadora bardro en también de alquimia por supuesto hace tres puntos de daño y luego el potencia en nueve buenísima el rizoma de ojo de cuervo que nos da dos cuervos que son o tres cuervos según si tenemos druida en la fila no en la fila no se controla hundurida en general o sea no hace falta que sean la misma fila ojo bueno pues el rizoma de ojo de cuervo también nos da un solo llevo uno porque si no se me llena muchísimo el tablero y no es necesario y luego ya llevamos los druidas que son la druida que potencia a las bestias por supuesto y la predicadora que es la que vamos a tener más en cuenta siempre vinculada y que nos la va a dar también que dineis así que bueno magnífico en todo caso lo tengo aquí algunas cositas defensivas como este golpe imponente pero vamos muy poca cosa y la estrella donzante que también nos puede servir como el golpe imponente aunque hace tres años en vez de cuatro y como destruir artefactos para poder destruir la la historia o el escenario de el contrario porque si no se nos va de las manos nos interesa que se nos vaya de las manos el nuestro no el suyo y la guardián en marcha siempre muy bien pues después de haber explicado así someramente este este mazo vamos a echar unas partiditas a bueno y llevamos aliento recobrado no se me puede olvidar para resucitar a bueno pues a armiño o a la predicadora lo que nos haga más falta en este caso pues un armiño no viene mal la verdad porque podríamos si tenemos varias predicadoras en mesa podemos subir las de poder echando cualquiera de las cartas que armiño nos pueda traer en este caso un mar dro es una bendición de freya rizoma cualquier cosa así que bueno en este caso tanto aliento recobrado como pergamino maldito es para buscar cositas tanto en el cementerio como en el mazo y matajari también así que bueno no sé si me dejo algo más a bueno armiño también para buscar en el mazo en fin ya sabéis para ir haciendo el mazo más delgadito y que podamos utilizarlo mejor no pongo esta carta de alquimia también infringe uno de daño a una unidad seis veces porque la verdad es que bueno que haya una carta muy grande tampoco es lo que más me interesa de destruir me da igual se pone cartas muy grandes nosotros también vamos a hacer muchos puntos así que no nos da bueno tenemos delirio que tampoco es mala carta no pero bueno nosotros vamos a hacer muchos puntos y esta carta pues la verdad a mí me sobra en este caso en otros casos pues igual muy bien así que vamos a ver las partiditas como digo y vamos a disfrutar un ratín y expect a la guerra bueno bueno muy buena mano desde el principio ya tenemos a ver y está aquí genial las dos las el predicador a aquí tenemos a matajari para sacar a nuestro querido y esto me parece bien y uno de estos también ahora mismo del momento quizás esto no sea lo más adecuado esto tampoco el mar droen sí bueno pues vamos a ir jugando ya nuestro de viney aunque sale con el pergamino maldito pero bueno no no está nada mal lo primero es lo primero lo primero en el clan cuervo para ir tanteando cositas vamos a ir tanteando un poco a ver qué cositas tiene que botines y qué historia y la madre cuervo pues también es interesante tenemos pillos 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 y más pillos y se está forrando como podéis ver se está forrando se echa ahí un montón de cositas bueno nosotros vamos a echar el escenario porque seguramente ahora empezaremos ya a echar cosas más valiosas y así se pasa mucho de la raya pues podemos meter aquí como por ejemplo si me da uno de los hermanos por sodio el golpe imponente siempre nos va a tener las espaldas cubiertas porque son los que más miedo me da el hermano bolso y este que hace dos puntos de daño por cada monedita de aquí vale está ahí haciendo su estrategia de buscar en la baraja otras cartas quitarse las inservibles de momento y ponerlas en el último lugar ahí tiene a greyden pero no sé por qué lo está jugando cuando no ha tirado ningún botín no entiendo qué es lo que está haciendo ahora mismo quizá no sea para jugar no lo sé bueno de momento vamos a hacer esto y vamos a echar ya tenemos 25 puntos esto no sé por qué lo ha hecho sinceramente si no ha puesto botín anteriormente porque ha sacado a greyden no lo entiendo quizá es maestro que estamos viendo que es maestro vale ha puesto un botín ahora sí que ha puesto botín me parece bien voy a jugar otra y le voy a echar el maestro no es que tiene que haber jugado al revés ahí está el borsodi que nos lo vamos a sacar a como no tiene muchas monedas o las que tenga si se va a cargar a alguien por ejemplo no lo he utilizado pues genial porque nos lo vamos a cargar ya para eso está esta carta porque si no no podemos hacer nada si el borsodi está dando la lata no podemos hacer nada vale tú no cedió porque el borsodi es muy importante para él evidentemente y por eso yo tenía eso ahí guardado es de las cartas mejores del sindicato la verdad quitando también a esa boya y a la señora esta gorda que puma no me acuerdo como se llama el perrete fuera esto ha salido no lo quería no quiero otra carta diferente para poder sacarlo con matajar y después bueno estamos jugando nosotros con ocho cartas y que vamos a echar a la madre cuervo nos interesa que muera para luego ir resucitando todas las veces que podamos acopio vale pues pasamos si no vamos a hacer nada más pasamos y vamos a la carta no esta carta es genial la verdad muy bien pensada y vale pues morelse sin problema ninguno recordad que eso no cuentan para la flamínica porque son cogerados y no están en el cementerio bueno pues tenemos una carta de ventaja otra vuelve a salir no eso no nos interesa vale este primeramente este no nos interesa a un jardín sí y este pues mira me da un poco igual porque el perrete no el perrete no hoy el perrete no ha fastidio calzones otra vez bueno no pasa nada aguantaremos como podamos lo pondremos en primera fila a calzones lo vamos a poner en primera fila vamos a sacar calzones ya para que le de a flamínica si lo mata pues le de a flamínica un poquito más de potencial esto no me importa porque luego con un gelín lo bajamos vamos a sacar calzón el primero esa mala suerte que nos caracteriza y si tiene algo para matarlo pues mira para el paciente eso también podemos bajarlo con un gelín este más alto será el que reciba la paliza bueno pues vamos a sacar a matahari malditos calzones ahí tenemos el escenario y no nos ha salido la carta que necesitamos a ver si podemos sacar la carta una bomba no es de alquimia no vamos a poder sacarla no es de alquimia no es de alquimia no es de alquimia pero un problema mayúsculo máximo vale vamos a sacar otra de estas pero la vamos a poner aquí abajo o tenemos aquí y no sale el fuego ni no sale el fuego no lloró ¿cuantas bestias tenemos aquí? tenemos dos dos bestias no está mal para la flamínica Vale, ha destruido el artefacto Pero le hemos sacado bastante partido Esto y esto contra más Crezca más daño va a hacer Urgedín Tenemos aquí otra señora Sí, tenemos otra señora de estas Que yo creo que la vamos a sacar ya Saboya 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 Tiene que pagar el tributo Y no tiene el tributo Fallo total de no tener el tributo Muy mal Muy mal Bueno, pues vamos a sacar Otra señora de estas Pero vamos a dejar un espacio ahí Pues la podemos hacer ahí Y ponemos a Matajari en medio Vale, eso Esto potencia así que me parece bien Más beneficio Está haciendo las cosas un poco desorganizadamente No sé si se que no está acostumbrado a jugar con esto Que también puede ser Que también puede ser Que ese delirio era muy fuerte Están bastante desincronizadas así que me gusta Y el pobre calzones aquí aguantando el aguantando la movida Vale, vale Vale, se está poniendo escudo Esta no puede poner escudo Y esto que tiene que sacar Unidades con tarifa Vale Como esa por ejemplo Y esa vamos a ir con el Mardroen Va a ir con Mardroen Porque no nos queda más remedio Si no puede quedarse ahí Porque eso da mucho daño Mucho Mucho aguante Genial Genial Ha pasado No ha utilizado esto Pues nada Uno menos que De preocuparse Eso era muy importante Quitarlo de en medio Vale Causa veneno Eso es muy peligroso Pero bueno Que vamos a hacer Lo que tenemos Vale Él sigue subiendo Esa carta enormemente Me parece bien Vamos a echar esta Por aquí Nunca había jugado esta carta La verdad Flamínica corrompida Nunca la había jugado Y bueno He visto la posibilidad Ahora Y bien A quien vas a quitarle No creo que no No le conviene En absoluto Vamos a echar A ver Aquí hay 6 7, 8 y 9 Y 6 Y 6 6 Y más 3 De estos Son 9 No me interesa Nada No me interesa Echar este Porque me va a ocupar Todos los espacios Del Urgedín Me interesa Echarlo Después de Urgedín Pero después de que Eche La última carta Ahí saca eso Un veneno Para matar A esta flor De aquí Muy bien Vale Cuando deja espacio Ya Y ahora tiene este Que hace acopio Que va a subir Mucho de potencia Pero no llega No, no Ah, vale Vale Está gastando Está gastando Pero no hace El acopio Entonces Ah, bueno Acopio 1 No, no Ya no hace El acopio Este Vale Bien, bien Bien Perfecto Ah, pues no le ha quitado Tantos puntos Como yo creía Que iba a quitar Vale Y voy a hacer esto Porque si no me temo Que Que me puede Dejar Me puede esto Subir algún punto Por aquí Y No por otro motivo Bueno, mucho bien Porque hemos dejado Ese espacio ahí Para eso Yo no pensaba Que me iba a matar De momento A una de las predicadoras Pero bueno Bien, bien La verdad es que Él ha jugado un poco raro Porque el botín ese No sé por qué ha jugado A Grayden Antes del botín No sé Se ha equivocado No sé lo que ha hecho Y el tío es un maestro Lo tiene aquí No sé No entiendo No sé si es que Ha llegado hace poco Bueno, no sé Una cosa muy rara En fin Seguimos Un poquito más adelante Y vamos a echarnos Otra partidita Por supuesto Espero que os esté gustando La forma de jugar La verdad Bueno, vamos a ver Vamos a ver si podemos Intentar que no tengamos aquí Que no salga calzones Que no salga calzones Cuando no tiene que salir Para que no nos quite Esa posibilidad de Bueno, esto me encanta Pero nos faltan cosas Muchísimas más importantes Necesitamos Necesitaríamos que nos saliera Por supuesto El artefacto O la de Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir sacando A madre cuervo Bueno, necesitamos Por supuesto Que nos vaya saliendo Gedineith El escenario Que necesitamos Y bueno Parece que nos faltan Predicadoras Que nos falta El guardián Muchas cosas Positivo Pues que tenemos A Matahari Y Yo que sé En fin Esto tampoco Es muy bueno ahora Y esto tampoco Pero en fin Lo iremos Lo iremos solventando Vamos a ver Él utiliza piedras ¡Hala! Kikimora guerrera Vaya Pues le ha dado Una cosa muy buena La cobra real Si tuviéramos Más Más posibilidad De sacar veneno Por alguna parte Estaría muy bien Pero ahora mismo No Vamos a ir sacando Los cuervos Y esto vamos a tener que sacar Inminente Porque si no No podemos Hacer nuestra jugada Y nos tiene que sacar Muy poco jugable Todo eso La verdad Me extraña muchísimo Bueno Aprovecháis No ha pasado todavía Vamos a dar El que menos queremos Cogíamos Preferido el otro Pero no ha dado El que menos queremos En fin Yo creo que es un sueño Que lo vayamos pasando ya Lo único Que me gusta Es que Si que podemos Ir sacando Pues por ejemplo Lo que sea Esta cobra real Que aquí nos va a sobrar Muchísimo Y en otro momento Igual nos sirve bastante Pues la resucitamos No, pero no es de Eskelige Perdón, perdón Podemos resucitarla con No, tampoco Porque tiene que ser de Eskelige A ver Esto Sí Tiene que ser de Eskelige Y la cobra real Pues no Vale Él piensa que tenemos más Bueno Pues aguantamos aquí No le está yendo muy bien Que digamos Tiene que echar carta De todas formas Y va a echar una carta de oro Para poder pasar la ronda Y llevársela Con dos cartas menos Bueno En fin No digo nada Bueno Ahora vamos a intentar sangrarlo Todo lo posible A ver si nos sale lo que queremos que nos salga Evidentemente Esto es lo que queríamos que nos saliera Ya no ha salido Y el Y el El calzón es fuera Por supuesto Calzones fuera Y bueno Esto genera cuervos No está mal Esta ya tiene bastante cosita por dentro Podemos quitarnos un Mardro Y ya está muy bien Muy bien Cede el turno Ha cedido el turno Vaya Yo pensaba que vamos a poder sangrar un poco Pero veo que no Bueno Vamos a tirar a Este mismo Dos cuervos y ya Vale Sale No hay problema Pero esto es un problema ahora Porque ahora ya Este me sobra bastante El guardián Porque no tengo más Más artefactos Me gustaría tener más artefactos Pero no tengo Así que vamos a quitarnos el guardián Y a calzones Y a calzones por supuesto Y ahora me dice otra Me dice otra No Pues ya está Está bien como está Vamos a ver Vamos a echar a esta Bueno es una druida Pero tengo muchas más druidas Vamos a echar a esta primero Para ir Tanteando un poco el terreno Con este 7 aquí Y luego podemos echar A que de Ines Ya pues tenemos aquí El clan cuervo Tenemos más Más cositas Que resucitar aquí Otra cosa Pero ahí está Un necural Vamos a esperar Un par de turnos A que esto se mejore No sé yo si tengo aquí Algo interesante En el cementerio Es que tengo muy poca cosa La verdad Ya todavía queda un turno Para poder Estrellanzante O también con el Mardroem Tampoco vamos mal Mardroem también hace 3 puntos de daño Me gusta más para mis Para mis unidades Pero bueno Si tengo que echarle Alguna unidad de él Pues tampoco va a pasar nada Eso se me ha fastidiado Pero mucho Eso me ha fastidiado Mucho Pues ya que la ha matado La vamos a resucitar Porque es muy valiosa Para nosotros Y listo Y a esto Pues nos queda todavía Un Mardroem más Hemos echado Rizoma Que estaba aquí Y ahora Un Mardroem más Y claro Nos sale por supuesto Madre Cuervo Pero tenemos que echar Primero todo esto ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Bueno Ha gastado Todas las Todos los Mi calcone Ah si esta aguanta Un poquito más La flamínica Esta morirá Pero bueno No importa Porque va a ir saliendo Tenemos más cositas De Tenemos aquí Tenemos aquí Más cositas De De alquimia Antes de que nos mate A estas monadas De cuervos Nos vamos a proteger Un poquito Vale Vale Ese tenemos aquí La estrella lanzante Y vamos a ver Si esta mujer Puede aguantar un poco más Si no la resucitaremos De nuevo Sacaremos esta La resucitaremos Nada más que tiene bomba Este hombre Solo bomba Bueno Vamos a ver Que tenemos aquí Para sacar Tenemos otra resurrección Aquí Si yo creo que es mejor Sacar Esta resurrección Va de cueva Otra vez Nada Tiene tantas cosas agresivas Que no saca cosas grandes Vamos a ver Que Cadena Bueno Tenemos otra más La vaca La vaca Solamente nos va a sacar Un cuervo Porque no tenemos Más cosas de alquimia Ah pero Si lo ha sacado Porque Si no tenemos Alquimia Bueno A lo mejor Es si llevas Cartas de alquimia Si tienes una carta De alquimia Si tienes Supongo que aquí Bueno Y esto Pues tampoco Es que sea Ninguna barbaridad De cartas Vamos Tiene que tener Una cosa Enormemente Grandísima Hay Porque A ver que carta es Pero vamos 45 puntos No creo yo Que con una sola carta Lo pueda hacer A no ser que tenga Algo de Muy disruptivo Evidentemente No No hemos jugado Todo lo bien Que podíamos Porque él tenía Muchísima No hemos podido Hacer mucho combo Porque él tenía Muchísima Bombas Y historias De matar Pero bueno Hemos venido Para adelante Bueno Vamos a echarnos otra A ver si podemos Hacer más combos Todavía Vamos a ver Con que nos sorprende Este otro Skelly Vale Dos más drogues Me parece excesivo Pero solamente Tengo dos cambios Es que lo voy a cambiar Y me sale esto Vale Bueno No me quejo Con la druida Me hubiera gustado Otras cositas más Pero no me quejo Pero si tenemos Que sacar el cuervo Pero es que Necesitaría Cosas Muchísimas más Importantes Que todo esto Es una mano Malísima No tenemos Escenario No tenemos Tampoco Amatahari No sé Estamos en la B Completamente Y parece que es De Descartes Porque tiene Aquí una cara De duro Boros Empieza fuerte Sacando aquí A Jaskier Es de Descartes Evidentemente Hace tiempo Que no veo Ninguna De Descartes Pero bueno Me parece bien Ha gastado ahí Una carta Muy importante Le sale calzón Ahí está Calzones Esto es para Una fila Vale De momento Bien De momento Nosotros Pues nada Podemos sacar Los dos Cuervitos Esto Y ahí vamos Haciendo un poquito De De Flaminica Para el cementerio No sabía Que se podían Sacar Del cementerio Los dos Solamente Por tener Cartas de alquimia Aunque no las tengas En la mano Que las hayas jugado Y punto Así que está Bastante bien Vale Virna Braum Importantísima Vamos a tirar Ahora La duvida Porque tenemos Dos Y podemos Conseguir Bastante Punto Si no Mueren Estos Cuervos Para no quedarnos Muy atrás De todo Lo que está Haciendo Él Aunque Él Tiene La ventaja Táctica Con la Máscara De Uroboros Madre mía Los que nos quitan Nos quitan La Flaminica Que bueno Podría haber sido Peor Podría haber sido Peor La verdad Va sacándonos Ya mucha Ventaja De cartas Así que El clan Del cuervo Va a tener Algo Con lo que Jugar Ah mira Podríamos Sacarla Si quisiéramos Pero ahora mismo No nos interesa Están los cuervos Aquí Vaya Pues yo creo Que es el momento Que es el momento Él gasta Sus cosas Y es el momento De pasar Verdad Ha gastado Muchos oros Uno Dos Dos Cuatro Espero que no salga Calzones Para Dar la tabarra Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Más todo lo que Tiene aquí Que no hay Ningún oro Aquí Pero vamos Ha gastado Un montón De oro Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y nosotros Hemos gastado Bueno Uno que nos ha matado Por el Vale Este está muy bien Pero no es lo que Estamos buscando Este tampoco Es el que estamos buscando Bueno Este vale Seguramente nos dará Otro de estos Estaba Do not make me beg Seguramente nos dará Vale Esa armadura Ahí Es fenomenal Otro golpe Que no nos viene Nada Nada bien No es nada Recomendable Este Golpe Pero bueno Seguimos sacándole Esa ventaja De uno Y ahora podemos Pues Poner la druida Jolín Dale a este Que no tiene la Ahí vamos A poner El Montón de puntos Vale Vale Nos roba Al Eso mismo No son muchos puntos Vamos a sacar A esta Voy a lanzar Para que no sufra Ningún daño O En caso de que tenga Algo que rompa Cosas muy grandes Pues ya veremos Como lo hacemos Pero esta ronda Tenemos que ganarla Si o si Con una carta De ventaja Si es posible Coral muere Coral tiene que morir Muchos puntos Pero Coral va A morir No Tenía que haber utilizado Esta Maldición Me he equivocado Me he equivocado Este era el que tenía Que haber utilizado El golpe imponente No eso Intercambio Tu cementerio Madre mía Solo una carta Y sale calzón Otra vez Que fuerte Me parece Super fuerte A calzones No A coral Por favor A coral Madre mía Mira calzones Vale Viene al rescate Muy bueno Que tenemos aquí Para Para levantar El cementerio Esta muchacha Y los cuervos Y los cuervos Ulgedín A esta Bien Bueno No está mal La verdad Un buen Un buen punto Y es que Mi ulgedín No va a ser Tampoco Enormemente Maravilloso Vamos a sacar Cuervos Para poder Que este Tenga más fuerza Ah Cede Bien Menos mal Porque hemos gastado Muchísimos recursos No hemos gastado Lo más importante Que tenemos En el mazo Pero hemos gastado Muchísimos Vale Eso me gusta Eso también Y eso mejor Todavía que todo Vale Pues yo creo Que estoy Muy bien Quizás Este no tengo Tantas Pero bueno Puedo generar Un cuervo Quizás El mar Mardoraine Sea la menos Potente Esta bueno Esta está bien El Mardoraine Quizás sea La menos potente Teniendo esta Y teniendo esa Otra vez Virna Habrán Claro Él ha cambiado Todo el mazo Entonces roba Bastante Bien Bien Pero tiene que Descartar Otra más Vale Sigue Sigue Haciendo daño Ahí vamos Recuperándonos Ahora podemos Resucitar A otra De estas Otra de Jaskier Vamos a matar A un cuervo Para poder tener El oso Obvinable Cinco puntos ¿Eh? Te dice pronto Eso ha sido Un buen Un buen combo No completo Pero bueno No ha estado mal Del todo Vale Eso me ha hecho Dañito Bastante Vale Esa se le ha quedado En la mano No sé por qué No la ha echado Con Birna Supongo Que le ha venido Después De quedarse Sin posibilidades De otra cosa Vale Pues ya ha tocado Un head in A la misma Birna Por ejemplo Yo creo que ya se rinde Si no tiene nada importante Restablece una unidad Que puede ser Perfectamente Pero de todas formas No tiene posibilidad Y nosotros echamos Esto aquí Y ya le llevo Una ventaja Bastante grande Descartes No está fuerte Descartes No está fuerte Y la verdad Es que es una pena Porque ahora mismo Que ha puesto ahí La de Uroboro Y todo eso Pues la verdad Es que Hubiera estado muy bien Que fuera Que hubiera Más posibilidades De jugar con Descartes La verdad Pero bueno No encontramos todavía El mazo adecuado Bueno y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que habéis disfrutado De este mazo Se pueden hacer Todos los cambios Que queráis De hecho vamos a ir A hacer cambios Porque yo me he dado cuenta Quizás que a lo mejor Nos sobra Se puede cambiar Desde aquí ¿Verdad? Que yo creo que sobra Esta carta En particular El rizoma De ojo de cuervo Yo creo que sobra Sobra Y deberíamos de meter Por ejemplo Aquí Otro golpe imponente El golpe imponente O bien O bien Otra estrella Danzante Estrella danzante O golpe imponente Sobran cinco Sobran cinco De estas tan completas Yo creo que una estrella Danzante No estaría nada mal Estrella danzante Está aquí Con cinco Yo creo que otra Otra estrella danzante Que hace Tres de daño O Destruye un artefacto No está nada mal Y otro cambio También muy favorable Que podíamos hacer Es poner Un artefacto Otro artefacto más Con cinco No hay Eso es un problema Pero otro artefacto más Para que pudiéramos jugarlo Y que el guardián No se quedara Viudo Cuando No podemos jugar Gay de Nate En primeras rondas Entonces Otro artefacto más Como por ejemplo La birra contaminada O la espada de Gengait No lo veo mal Calzone Por una de estas dos No lo veo mal Es una bestia Es cierto Y nos sale Nos ayuda Pero Estoy con dudas Arminio es muy importante Arminio no se puede quitar Porque nos da Esa carta alquímica Que nos hace falta En un momento Y quizás Yo que sé Estas no valen nada Este filtro de Petri O esta lanza magistral No Esto es muy caro Prefiero llevar La madre cuervo En este caso Esto no nos ayudaría En nada Ni ninguna de estas No ayudaría en nada Estas dos son las mejores Y en todo caso Quitando a calzones Poniendo quizás La birra contaminada Y ese sería Mi cambio fundamental Yo creo Este El de llevar O dos estrellas danzantes O dos golpes imponentes Si quitamos quizás Si quitamos la estrella danzante Ponemos el golpe imponente Y quitamos A calzones Tendríamos para poner Quizás Un tótem Si quitamos a calzones Y quitamos la estrella danzante Y ponemos el golpe imponente El golpe imponente Está aquí Y vale Y vale cuatro Si si Es barato Además es muy barato Es más barato que Tendríamos diez Para poner un artefacto O incluso cualquiera de estas Que también nos ayudaría A sacar alguna carta Que quisiéramos En un momento determinado Y con diez de este artefacto Podríamos poner el tótem El tótem del bablo Pues mira No está mal Porque Genera A ver Lo que pasa con esto Es que genera los fanáticos Que no son bestias Pero si luego Le damos la vuelta Al golpearlos Con el mismo tótem Si no salen bestias Entonces estaría bien Estaría bastante Bastante bien Vamos a A ponerlo así Y yo creo que esto sería Tenemos todavía una estrella avanzante Para posibilidad de quitar Escenarios de otros jugadores O alguno de los Horribles Artefactos que hay en general Y luego tendríamos todo esto Así que así tampoco estaría mal El El mazo La verdad es que Lo probaremos Si queréis lo probáis Lo veis Me vais contando en comentarios Lo que encontréis Y la verdad es que Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Gracias por verlo como siempre Un abrazo para todos Y hasta el próximo vídeo Chao